Noticia en desarrollo en Noticias Caracol Con signos de violencia fue encontrado en la zona rural de Florencia el sargento del ejército reportado como desaparecido hace 5 días en la ciudad de Neiva las autoridades investigan los hechos La comunidad de la vereda Nueva Jerusalén de Florencia en Caquetá encontró al sargento del ejército Javier Ricardo Ayala tirado en el piso, encadenado y asegurado con candados rápidamente dieron aviso a las autoridades personal de la empresa de ambulancias procedió a rescatarlo Pues nos informan de una persona en un estado crítico la cual nosotros nos desplazamos al sitio de los hechos, llegamos allá más o menos unos 8 kilómetros vía Sebastopol lo encontramos en un estado hipotérmico encadenado, pues maltrato físico le prestamos los primeros auxilios lo subimos a la ambulancia y fue trasladado a la clínica Medila En medio de la atención el personal de sanidad buscó herramientas para romper las cadenas atadas al cuerpo del suboficial que estaba desaparecido desde el 9 de noviembre Las cadenas se cortaron con una cizalla porque le estaban destruyendo en cierto modo la vía aérea y pues le estaban haciendo mucho maltrato ya que estaban muy apretadas E inmediatamente fue trasladado a un establecimiento de sanidad militar donde el parte médico es satisfactorio y de completa evolución El militar permanece bajo atención médica Se valoró, se trasladó al servicio de observación y el día de hoy se definirá conducta por parte de los especialistas si requiere una intervención Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el modo, tiempo y lugar de la desaparición del sargento